Este miércoles fue un día histórico en España y para un equipo de segunda división B de ese fútbol, cuya plantilla no supera los 800.000 euros y cuya victoria ante el Real Madrid será recordada como una de las más importantes de ese modesto club. El Alcoyanazo. Lo que voy a preguntarle a mi equipo, porque yo sí tengo equipo, y ellos me responden jugando al frente, entiéndase Moisés Llorens, que hoy casualmente está Rodrigo Faes, Pilar, la mía Pérez y Barak Feber. Lo que voy a preguntarle a ellos es, ¿qué hizo el Madrid para quedar eliminado en dieciséisavos de final de la Copa del Rey? A ver, ¿por quién empiezo? ¿Rodrigo? No hizo nada, precisamente. Ese es el problema que tiene el Real Madrid, que ayer no hizo nada. No hizo nada en un partido en el que tendría que haber ganado tranquilamente 0-3, 0-4, claro, en el que tendría que haber dominado, en el que tendría que haber goleado, en el que tendría que haber pasado de ronda en definitiva. Y no hizo absolutamente nada. No defendió, no jugó al fútbol, no marcó goles. Sí que es cierto que entró un poco más por banda de lo que debería, pero no, no está. El Madrid no está a nivel colectivo, no está a nivel global, no está tampoco a nivel individual, porque hay gente que ayer tuvo fallos garrafales, como por ejemplo Lucas Vázquez en el segundo gol del Alcorcón, o por ejemplo el fallo en la marca de Vinicius, que por cierto, de lo de Vinicius ya lo hablaremos luego, pero madre mía vaya partidito de la estrella del Real Madrid. Vamos, que al final el Real Madrid no hizo absolutamente nada, y el Alcoyano con poquito, poquito, porque le valió muy poco, muy poco, consiguió pasar de ronda y sobre todo hacer algo histórico que deja muy, muy tocado, no de forma inmediata, pero sí a medio plazo, a Zinedine Zidane y a muchos jugadores del Real Madrid. Especialmente en la prórroga, con uno más no hicieron nada. Y dijiste por ahí al Alcorcón, claro, te acordaste lo que sucedió en 2009-2010, te traicionaba la memoria. Mira, claro, y eliminado por un equipo de tercera, esta competición que le sigue siendo lejana a Zidane, que no la ganó como jugador y tampoco como director técnico. Pero no vamos a meternos en Zidane todavía, vamos a meternos en el equipo madridista. ¿Qué hizo? ¿Qué más podemos sumar al nada que plantea Rodrigo Moisés? Bueno, pues yo creo que lo hizo todo. Todo lo que está haciendo esta temporada, a excepción de aquellos tres partidos en los cuales Zidane se jugaba la vida, que fueron contra el Sevilla, el Monchengladbach y el Atlético de Madrid, si no por ese orden más o menos, bueno, el Madrid fue un reflejo de lo que viene siendo toda la temporada. Y es con un problema añadido, que conforme van pasando las semanas, al apenas hacer rotaciones Zidane, ese grupo de jugadores, que ya empieza a ser muy mayor, pues cada vez están más cansados. ¿Qué hizo el Madrid? Pues hizo el ridículo. Pero bueno, que es algo que ya no es algo nuevo, es decir, no es nuevo en el Madrid de Zidane, por muchas Copas de Europa que hayan ganado seguidas. Es que eso ya parece como un mantra repetitivo. Pero si vamos a la actualidad, el Madrid va encadenando de humillación en humillación, sobre todo para una afición que se cree que su equipo es el mejor del mundo, y está demostrando que es un equipo de medio pelo, un equipo, pues vale, que sí que gana por inercia, porque tiene que ganar, pero que no está demostrando nada. Lógicamente, larga vía Zidane en el banquillo del Real Madrid, larguísima la vida de Zidane en el Real Madrid, una renovación de por vida, porque se está demostrando que muerta la juventud de los jugadores, muerta no, perdón, liquidada la juventud y la frescura de los futbolistas del Madrid, Zidane ya no está ni para controlar un vestuario, el cual él se había hecho suyo con una gestión parecía aparentemente y desde fuera ejemplar, y ahora esto no le sirve ni para poder superar al Alcoyano en la ronda de 16 años de final de la Copa del Rey, por cierto, en el Alcoyano, donde juegan, mis padres son de Alcoy y en ese equipo juegan hijos de amigos míos, por lo tanto, dobles la felicidad. Muy bien, me alegro mucho por ti. Fue un problema de juego, de no saber atacar una defensa tan cerrada, de lectura del partido, no sé, de intensidad, Pili, porque el Alcoyano se sabía de memoria lo que le tenía que hacer al Madrid para eliminarlo. De todo, Caro, de todo lo que acabas de decir fue el problema del Madrid y además de subestimar a un equipo que sí, ok, juega en la segunda B, pero que al final pues tiene los 90 minutos y les largue, ¿no?, para terminar eliminando a este equipo. Para mí, esta derrota no solamente es del día de ayer, es de lo que viene haciendo decisiones de Florentino, de Zidane, de que Zidane sabe que eventualmente en esta competición va a tener que alinear a jóvenes, a esos jóvenes a los que no les dan minutos y que a la hora buena así sea con el equipo contra el que sea, los pones a jugar y no tienen ese fútbol ni siquiera para enfrentar a un Alcoyano, que no están jugando en conjunto y que hoy la pandemia si algo nos ha enseñado es que los equipos superpoderosos que están acostumbrados a fichar grandes estrellas que a la hora buena le sacan los resultados, hoy tienen que aprender a jugar en conjunto porque no pueden hacerlo por el dinero y porque los clubes no están vendiendo y porque no estamos en época de comprar y de tener grandes fichajes y el Madrid se quedó atrás, no ha entendido nada esta pandemia y no hace nada como conjunto y al final el Alcoyano con ese poquito y con esas grandes ganas que se le dieron que le faltaron tremendamente al Madrid desde su técnico porque ni siquiera para la prórroga fue para acercarse y decirles vamos, vamos a sacar el equipo así los termina eliminando. Claro, pero es que Zidane si venimos diciendo que cuenta y confía nada más en 13, 14 jugadores después del partido de ayer, Barak, ese número, esa cifra se tiene que reducir porque los no habituales tampoco se ganan el derecho entonces es como que es primero el huevo o la gallina no sabemos si es la falta de minutos o la falta de confianza no ellos deberían estar listos para el momento que lo necesite su técnico y dar el paso al frente. Sí, bueno, de inicio, claro, el Real Madrid B debería estar listo para ganarle al Coyano sin mayor problema o sea, ya no hablemos del Real Madrid A así sea con suplentes pero está claro que es un dilema que enfrentan todos los entrenadores de super equipos y también de los que no son equipos con un vestidor tan profundo tener que darle juego a los que no están tan bien a los que no son tan buenos para que cuando lo requieras pues te saquen adelante al final de cuentas yo creo que el Real Madrid tiene responsabilidad Zidane sí, por supuesto que la tiene en la medida en que a ver, Mariano que fue un fantasma ayer como durante tantos otros partidos Mariano era otro en la primera etapa de Zidane y en el Lyon era un total un jugador totalmente distinto no iba a ser la bota de oro nunca lo será pero era otro tipo de futbolista por hablar de uno y podemos seguir hablando de todos y cada uno de los futbolistas que vimos el campo y que hemos visto que no sirven para el Real Madrid porque en su momento no eran tan malos o sea Militao Militao no te puede jugar ni siquiera contra un equipo de segunda vez increíble una cosa es que que no de la talla para un encuentro de Champions un defensa que costó prácticamente 50 millones de euros y otra muy distinta que te comete errores incluso ante el Alcoyano y podemos ir uno por uno y podemos culpar al entrenador porque no ha sabido sacarle el mejor rendimiento a cada uno de ellos y es su labor el que por lo menos se parezcan lo de Jovic por ejemplo Jovic se va del Madrid regresa al Eintracht aterriza y mete dos goles bueno a ver algo está haciendo mal claramente el entrenador del Real Madrid pero este Real Madrid es decir Zidane no tuvo nada que ver con la derrota ante el Alcorcón bueno era el 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 futbolista que estaba en el campo cuando perdieron contra el Toledo creo contra el Real la unión de Irón pues no tuvo nada que ver vamos a ver es que se van acumulando los tropiezos vergonzosos del Real Madrid en tiempos modernos porque no es la primera vez tampoco estamos hablando de que es algo único y bueno tampoco Zidane es responsable de todo hay un mal en la planificación deportiva del club y en la actitud de los futbolistas un mal endémico que data de 25 años y que Zidane no ha logrado corregir pero parece una derrota de los jugadores como bien mencionabas a cada uno de ellos el caso de Isco no le da no le da el fútbol sencillamente y yo me pregunto Rodrigo ¿cómo se sale de esta? porque es que fue contra los Asuna luego fue contra el Athletic Club de Bilbao en la Supercopa de España ahora contra el Alcoyano en Copa del Rey yo entiendo que se va a ahorrar el Madrid cuatro partidos por semana no entre semana en el calendario y que sigue vivo en Champions y en Liga que son las dos competiciones más importantes pero esto tiene que significar un bajón muy importante para el club y sobre todo un desgaste porque al final tú ten en cuenta Caro que este año el Madrid tal y como bien decía por cierto Moisés Llorens antes el Real Madrid este año no está para grandes cosas para grandes hazañas ni grandes batallas y por supuesto tampoco está para grandes títulos por lo tanto al final el Real Madrid pierde una opción de salvar entre comillas la temporada el otro día en la Supercopa de España ya se vio que le elimina el Athletic de Bilbao a las primeras de cambio otro título menos de repente ahora la Copa del Rey que era una opción factible y en la que además Zinedine y Zidane tenía muchas esperanzas puestas también perdido en la liga parece todo adecuado para que el Atlético de Madrid consiga el campeonato y luego tienes la Champions que juegas con el Atalanta y que viendo cómo está el Real Madrid sí que es cierto que puede ser un partido en el que el equipo pueda dar un paso adelante pero te pueden eliminar al igual que puedes pasar por lo cual no es el dominio que tenía el Real Madrid antes porque las individualidades han bajado muchísimos enteros y los que están llamados digamos a intentar dar el pasito no lo están dando por lo tanto al final se mezcla una cosa con la otra y los pocos que pueden dar el paso Zidane los está alargando del Real Madrid concesiones como la de Odegaard que ahora se quiere ir del Real Madrid como la de Ebrahim como la de Ceballos en su día la venta de Llorente al Atlético de Madrid o las salidas de gente que son importantes y sobre todo de los que quedan la poca progresión que están teniendo los Vinicius Rodrigo Góez el propio Valverde o sea hay un mosqueo muy muy increíble ahora mismo dentro de lo que es la directiva del Real Madrid precisamente por eso porque entienden que Zidane podría hacer mucho más de lo que está haciendo y no salvaguardar tanto la cara por los veteranos que ya saben tirar un poco más por el nuevo modelo del Real Madrid que es eso hacer talento y sobre todo que esos jóvenes futuros sean realidades pronto Déjame pasar por el que está más feliz de todos hoy señor Moisés porque te quiero presentar el calendario de lo que se viene para el Madrid partidos de liga contra el Alavés Levante Huesca Getafe Valencia Valladolid parece precisamente lo que el médico les va a recetar para salir de este bajón hasta que el 24 de febrero enfrenten a la Atalanta en los octavos de final de la Champions League ¿Cómo se sale de esto? ¿Te parece ideal este calendario para la recuperación del equipo de Zidane? Hombre, tiene mucha trampa claro mucha, mucha trampa porque lo normal es que el Madrid si no lo gane todo lo tiene que ganar casi todo pero como entre en Barrena y el sábado en Vitoria no saque los tres puntos de manera clara yo no sé hasta dónde Rodrigo lo sabrá porque se maneja muy bien por el Bernabéu pero yo no sé hasta dónde va a estar el crédito de Zinedine Zidane es decir el gran primer stopper de esta crisis o sea el gran primer elegido que tenía Florentino para sentarse en el banquillo en caso de que saltase Zidane era Pochettino y Pochettino ya no está y es decir tampoco sí quedan técnicos de mucho nivel en el mercado pero que conozca el fútbol español y que haya mostrado ese amor ese cariño por el madridismo como Pochettino pocos o sea pero me estás insinuando que esto se mejora es cambiando de técnico no hay otro recurso por el cual este Madrid puede salir del hueco bueno Zidane lleva mucho tiempo ya quemando balas mucho mucho tiempo y las balas que quema Zidane es lo que hablábamos antes es con los mismos actores a ver Lucas Vázquez que hace tres partidos que está demostrando su verdadero nivel que es medio-bajo porque no hay más no era normal que el mejor jugador del Madrid fuera Lucas Vázquez no era normal pero lo fue ojo imagínate el nivel del resto cómo sería es decir cómo tendría que estar el Madrid para que Luquitas Vázquez fuera el mejor Salvador Lucas bueno imagina no pero espérate un segundo por favor Carolina con todo esto por ejemplo Isco no ha tenido 15 partidos seguidos como ha tenido Lucas Vázquez de entrada o sea es decir que sí que a mi modo de entender el Madrid tiene mucha calidad mucha calidad pero bueno hay una imagen y no hay que amarillear la situación pero hay una imagen de Marcelo e Isco acabando el partido que salen los dos riendo después de que hayan eliminado es que lógicamente eso al mal pensado le da le da o le abre la mente a intuir que ya se buscara la vía del entrenador si no jugamos tú y yo ya se buscara la vía del entrenador por cierto antes de acabar el segmento me gustaría comentaros una cosa Carolina y a Pilar antes de la cortinita antes de que tengamos la cortinita dale que se te acaba el tiempo ya vamos con la cortinita ¿quieres ya? ya vale no lo que quiero decir es que más adelante más adelante vamos a hablar de Zinadín Zidane y la responsabilidad que tiene en este nuevo fracaso del Real Madrid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!